Música Buenas tardes a todos, muy buenas tardes. Gracias al Centro Henry Haslitt, Mayra, Adriana, Yolanda, todos amigos. Este libro, Pagan los pobres, que escribimos junto a Luciano Villegas, lo escribimos durante la pandemia, es un libro que tendría que honrar a otro libro, que es un libro que leí después de escribir, mis porquerías, bueno, las cosas buenas de Luciano y mis porquerías, que es los cuatro pilares del entendimiento económico, de Four Pillars of Economic Understanding, de Peter Betke, profesor que viene acá a la Marro, de George Mason University, y el profesor Betke siguiendo a otro economista, Sanford Ayquera, bueno, no importa, establece que hay cuatro pilares para pensar la economía, como ustedes pueden leer en el título. El primero es la belleza, perdón, el primero es la verdad, siempre confundo acá, la verdad, que es la escasez relativa, no sé si escucharon esa palabra trade-off, escucharon esa expresión en inglés, trade-off, bueno, a mí me gusta una traducción coloquial, vulgar, que es manta corta, en economía tenés que elegir, te tapás la cabeza y te destapás los pies, manta corta, o te tapás los pies y te destapás la cabeza, bueno, elección frente a la escasez, la primer gran verdad de la economía, ¿no? La segunda, el segundo pilar es esto de la belleza, ¿qué diablos quiere decir belleza? Bueno, Betke está pensando, y Sanford Ayquera, están pensando en la coordinación entre los actores económicos que interactúan descentralizadamente, ¿cómo puede ser que la sociedad no sea un caos si nadie nos indica? ¿Por qué vinieron acá? ¿Porque están obligados? Hoy a la mañana, ¿quién organizó el desayuno en Guatemala? ¿El presidente Jean Matei? ¿El alcalde de Quiñones? ¿Quién organizó el desayuno? Bueno, parece que los guatemaltecos solitos decidieron, bueno, algunos desayunar, no sé, esa cosa chapina de huevos y frijoles y platanito y, bueno, aguacate y, bueno, y otros habrán desayunado un café con leche, otros un cafecito y algunos un vasito de agua. El tercer pilar, el profesor Betke lo denomina esperanza, hope, que es la posibilidad de pensar en el desarrollo económico, en el crecimiento y en el desarrollo económico, la posibilidad de incrementar la cantidad de bienes y servicios para satisfacer más necesidades, que no son solamente necesidades materiales por las dudas que ustedes digan, ah, a los economistas solamente les interesa las hamburguesas y, no sé, el Zacapa. Hay que mencionar a Zacapa porque financia esta reunión, ¿no, Yolanda? No es cierto, no estaría mal. El último pilar, y esto, por eso estoy acá, por eso estoy con este libro acá, con los cuatro pilares del entendimiento económico, el último pilar es compasión. ¿Qué le sugiere la palabra compasión? ¿Qué le sugiere? Me gusta empatía, me gusta mucho esa palabra, qué bueno que lo haya pensado así, no la tenía en cuenta. Excelente. El profesor Bettsky, adelante. Ok, bueno, ¿y qué te sugiere compasión con esa parte? Ok, qué bueno. ¿Algo más? Compasión, dice el profesor Bettsky. Bueno, pensar la posibilidad de que todos estemos mejor, pero especialmente aquellos que se encuentran en una situación más vulnerable. ¿Sí? En una situación relativamente más desfavorable, menos favorable. Y ustedes dicen, bueno, pero, ¿qué tiene que ver con Pagan los Pobres, el libro que escribieron estos dos rosarinos de la ciudad de Messi y del Che Guevara? Vieron que siempre hay algo bueno y algo malo, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto que acabo de mencionar con los compañeros acá que me han ayudado a pensar la compasión, con el libro Pagan los Pobres? Pues, estábamos un mes antes de la pandemia con Luciano, pensando nuestras clases, nuestras clases de primer año de la Universidad Católica Argentina, Sede Rosario, y estábamos en el bar, el bar es muy importante. Yo no sé bien qué es el capital social, pero florecen los bares, por eso hay que ir al bar. Bueno, no siempre hay que tomarse a capa, se puede tomar café. Y estábamos en el bar, tomando café, y entonces decimos, esta literatura, esta bibliografía que hay que darle a los muchachitos de la edad de ustedes, muchachas y muchachos, esta bibliografía no sirve, porque después estos chicos son dirigentes, son empresarios, y no entienden este argumento y pagan los pobres. Ok, seguimos, y bueno, y esta bibliografía pasa lo mismo que dijimos antes, hay que entender bien esto, porque si no, después, esta gente toma decisiones sociales, toma decisiones de política pública, y pagan los pobres. Entonces, pagan los pobres, pagan los pobres, entonces decimos, Luciano y yo, ¿qué tal si escribimos un texto que se llame Pagan los pobres? ¿Y qué queremos decir en ese texto? Bueno, el título es medio marketing, yo creo que el subtítulo es el título de verdad. ¿Ustedes alcanzan a leer el subtítulo? No, no alcanzan a leer, no importa. Consecuencias negativas de políticas públicas con buenas y malas intenciones. Consecuencias negativas de políticas públicas con buenas y malas intenciones. Adriana dijo algo sobre las políticas públicas. Cuidado, no todas las políticas públicas son un desastre. No todas las políticas públicas conducen al resultado subóptimo, o al resultado indeseado, al resultado ineficiente. Hay políticas públicas que son mejores. Y hay políticas públicas que son óptimas, por supuesto. Pero nosotros estábamos pensando en esas políticas públicas que ustedes ya habrán empezado a discutir en el Centro Henry Hazlitt. Capítulo 1. Estará acá el índice... Bueno, capítulo 1. Precios máximos. Leyes de precios máximos. Capítulo 2. Leyes de salarios mínimos. Capítulo 3. Impuestos. Capítulo 4. Wow. Redistribución. Capítulo 5. Monopolios. ¿No? Capítulo 6. Inflación. 7. Deuda externa. Bueno, ya me empiezo a marear. No sé qué más. Déficit fiscal. Creciente. Bueno, y un capítulo final. Son 10 capítulos. Un capítulo final con instituciones. Pensemos cuáles son las mejores reglas para que una sociedad prospere. Y en particular, pensando en esto que discutíamos acá con ustedes. En la compasión. En que a los que están peor les vaya mejor. Que en definitiva es lo que más nos interesa. Desde que nació la economía. La economía nació por eso. La ciencia económica. Cuando Adam Smith escribe su libro de economía. ¿Cómo lo llama? La riqueza de las naciones, me dice la compañera. ¿Por qué estaba preocupado Adam Smith? ¿Qué tema lo preocupaba? ¿Qué tema lo preocupaba? La pobreza. En un pasaje que lo leo en los pasillos del amarro. En un pasaje Adam Smith dice algo así como. Una nación no puede considerarse a sí misma próspera. Si la mayoría de sus miembros son pobres. Adam Smith. El padre de la economía. ¿En qué estaba pensando? Bueno, ¿cómo hacemos para salir de la pobreza? Que es lo habitual. Los seres humanos nacemos más o menos así, en la pobreza. Algunos tenemos más suerte, otros menos suerte. Pero, bueno, a la riqueza hay que explicarla. ¿Cómo hacemos para crear riqueza y salir de la pobreza? Y ustedes dicen, bueno, ¿de qué va este libro? Y este libro va de... Si digo la palabra teoría, ¿se asustan? ¿La palabra teoría los espanta? Bueno, va de argumentos para entender por qué determinadas políticas públicas con buenas intenciones obtienen como resultado lo contrario. Obtienen lo contrario, ¿no? ¿Alguien puede ser tan mala gente de desear un salario más bajo para todo el mundo? O sea, deberíamos ser malas personas para decir que queremos que a los demás les vaya peor. Ahora, entonces, vean la ley de salarios mínimos. ¿Qué dice la ley de salarios mínimos? Este Parlamento tiene facultades otorgadas por la Constitución Nacional para establecer este tipo de leyes y considerando que el salario real es muy importante para el bienestar del trabajador. ¿Eso es falso o es verdad? ¿El salario real es importante para el bienestar del trabajador o no? Absolutamente verdad. Considerando número dos, argumento número dos de la ley. El salario es muy importante para el bienestar de la familia. ¿Es verdad o no es verdad? El salario es muy importante para el bienestar de los hijos del trabajador. ¿Es verdad o no es verdad? Ahora, chicos, ¿quién puede disentir con esos considerandos, con esos argumentos de la ley? Artículo 1. Prohíbase pagar menos de 10.000 quetzales. Y estamos en problemas. Estamos en problemas. ¿Por qué? Bueno, porque la economía trata de incentivos. Y lamentablemente, muchos empresarios no pueden pagar ese salario. En particular, los empresarios menos productivos. ¿Qué termina pasando? Muchos empleadores no pueden contratar trabajadores porque no pueden pagar 10.000 quetzales. Todos queremos 10.000, 20.000, 100.000 quetzales por mes. ¿Me están escuchando? Ahora, cuidado con las buenas intenciones. Recordemos siempre que el camino del infierno está pavimentado de buenas intenciones. Y lo mismo podríamos decir de la ley de precios máximos. La canasta básica de alimentos de un trabajador no es fundamental para la vida y el bienestar del trabajador, de su familia y en particular de los más chiquitos. Como yo escuchaba de mis profesores socialistas en la Universidad Nacional de Rosario, donde estudiaron el Che Guevara y mi suegra, y mi esposa y mis hijos estudian ahí, y mi hermana Carolina y yo, y bueno, y un montón de amigos. O sea, ¿qué decían los profes? Chico que no, niño que no come no aprende. ¿Es falso eso? ¿Es falso eso? No es falso. Es absolutamente cierto. Un niño mal alimentado, entre el nacimiento y los 7, 8 años, le cuesta aprender. Por eso, mucho cuidado. Claro que es cierto. Ahora, bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Pongamos la canasta básica. ¿Qué le hace falta al niño? Dicen los médicos y los neurocientíficos. Le hacen falta proteínas, glucosa, no sé, todas las cosas esas que hace que la sinapsis entre las neuronas opere, las circunvoluciones del cerebro, y todas las cosas raras que dicen ahora los neurocientíficos que yo trato de entender y no entiendo, no entiendo. Hace 20 años que leo neurociencia y me tiene así como todo el tiempo sin aire. Bueno, entonces pongamos la canasta básica, el pan, la carne, no sé qué dije, los dulces. Entonces, pongamos la canasta básica a 50 quetzales. Bueno, nuevamente, hay un artículo alucinante, por ahí ustedes lo leen en el Centro Henry Hazlitt, espero no incomodarlos con tanta literatura, pero bueno, vivo de esto, así que lo lamento. Se llama Diez Elementos, esta no es mi compu, entonces me cuesta, clave de la economía de los profesores Gartney, uy, qué bronca, Gartney Straub, a ver si me envía, miren, acá está, uh, no es touch. Miren, hay 10 elementos claves de la economía, dicen los profesores Richard Gartney y, perdón, James Gartney y Richard Straub. Hay 10 elementos claves, ¿cuál es el primero? ¿No? Incentives matters, dicen los gringos. El primero, el primero. Usted pone los precios de la canasta básica, sabiendo que es cierto que necesitamos precios más bajos, los ponen ahí abajo en el piso legalmente, ¿qué incentivos se empiezan a prosperar? ¿Qué incentivos se promueven? ¿Los empresarios van a querer producir bienes que les otorgan menos ganancias? El emprendedor que ofrece el desayuno acá en la esquina del Amarro, ahí entrando por las margaritas. ¿Ustedes entran por otro lado? Pero bueno, yo entro por las margaritas porque vengo ahí de Fontabela, donde vivo, acá cuando vengo a Guate. Bueno, ¿a ustedes les parece que los emprendedores van a querer ofrecer más alimentos si el precio legalmente es quizás muy poquito por arriba del costo o peor, por debajo del costo? ¿Qué va a pasar? ¿Van a producir más o menos? ¿Me están escuchando? ¿Cuál es el incentivo de un precio bajo donde las ganancias son nulas o negativas? Pérdidas, ¿no? Pérdidas. Bueno, el incentivo es a no producirlo. Entonces decimos, bueno, las intenciones buenísimas. Ahora, cuidado con las buenas intenciones. Cuidado con las buenas intenciones porque en lugar de crear riqueza y disminuir la pobreza, terminan, terminan con lo peor de todo, ¿no? Con que pagan los pobres. Porque ahí con Luciano decíamos, pero no solamente es un problema que genera escasez, porque los pobres tienen menos recursos además para encontrar y hacerse de los recursos más escasos. Y los que más ingresos tienen, tienen más posibilidades de dedicar más tiempo para encontrarlo, más tiempo para hacerse de eso, no sé, del kilo de pan, del kilogramo de pan, del kilogramo de carne, de lo que ustedes consideren la canasta básica de una familia. ¿Me están escuchando? Por eso los pobres tienden a conseguir menos los productos con precios máximos. Algo que es terriblemente trágico. Bueno, pagan los pobres. Pagan los pobres. Fue muy criticado por muchos amigos. Muchos amigos decían, ¿por qué eligieron un título coloquial? Un título que es vulgar, que no es académico, que no forma parte de la ciencia. ¿Por qué eligieron ese título? ¿Por qué no mejor hablar de pierden los pobres o muchos se empobrecen? ¿Por qué no decirlo de otra manera? Y es cierto. Es cierto que es coloquial. Es cierto que puede ser vulgar. Es cierto que el título no es, por ahí, lo más feliz para un profesor universitario. Yo vivo de esto desde hace 30 años. ¿Cómo puede ser que usamos ese título? Bueno, dijimos, ese es el título porque surgió espontáneamente y le tenemos cariño desde que empezamos a hablar del tema. De hecho, Luciano, esa misma tarde, me envió el índice. Es muy parecido al índice que finalmente quedó en el texto de Pagan los Pobres, editado ahí por la editorial Galerna de Buenos Aires, a 300 kilómetros de la gran ciudad que es Rosario. Después esa es la capital, pero siempre la capital es peor que... O sea, nosotros somos provincianos, somos así del interior, como sería Shell acá. No sé. No la capital. Bueno. Ustedes dicen, ¿y eso qué importa que sea un título coloquial? Bueno, muchas veces cuando nosotros razonamos en teoría, en teoría económica que es, tiene la pretensión honesta de ser una ciencia, muchas veces somos fríos. Somos tremendamente calculadores. No sé si ustedes saben que a los economistas peyorativamente nos dicen que tratamos a las personas como números. ¿Lo saben o no lo saben? Y quizás es correcto. Muchas veces para nosotros las personas son números. Entonces dijimos, bueno, Pagan los Pobres parece que nos estamos redimiendo, que estamos pensando ahora en las personas ya más allá de un número, más cerca de su realidad, de su realidad, bueno, trágica, ¿no? La pobreza es trágica y cuanto mayor es la pobreza, más trágica. Y cuando Luciano me envió el índice dijimos, bueno, pero habría que poner un capítulo, el capítulo cero, así lo llamamos, el capítulo inicial, con datos. Pocos y contundentes datos. Se llama el capítulo cero. La editorial no permitió que se llame capítulo cero, pero es el capítulo cero, el espíritu es el capítulo cero. Le puso capítulo uno, pero bueno, son cosas que nos pasan en la vida y hay que aprender a perder. Perdimos. En el capítulo cero, pocos y contundentes datos. ¿Qué pasó con la pobreza en los últimos 200 años? ¿Qué pasó? Disminuyó brutalmente. La extrema pobreza, que quizás es la pobreza que más nos interesa a Luciano y a mí. La extrema pobreza en Argentina se llama indigencia. Pero bueno, ustedes la pueden llamar como quieran. La indigencia, en el año 1800, ¿cuánto era? ¿De la población mundial? ¿Cuánto era? ¿Cuánto era de la población mundial? ¿Cuánto era? ¿Qué porcentaje? Los extremadamente pobres de cada 100 habitantes eran más de 90. Extremadamente pobres significa no tener las calorías necesarias para salir de casa, caminar dos kilómetros y volver. ¿Me están escuchando? Mucha gente no podía ni siquiera salir de casa. Bueno, extrema pobreza en ese momento. Tragedias humanas indecibles, impronunciables. Un padre de familia que tiene que elegir cuál de sus cinco hijos deja este mundo. No, lo que se llama triage. No, en la primera guerra mundial los médicos decían, no, a ese déjalo morir porque mejor salvemos a estos dos que tienen posibilidades. Imagínense ese tipo de tragedias. Perdón, tragedias humanas, como dice un colega acá, muchas personas se suicidaban por el dolor de la muela del juicio. Ustedes dicen, ¿cómo? ¿La muela del juicio? ¿No vamos al dentista y nos arreglamos el problema? Sí, sí, en el siglo XXI, en el siglo XX, en el siglo XVIII, XIX, no. ¿Me están escuchando? Extrema pobreza. ¿Cuánto era la esperanza de vida? Perdón, la extrema pobreza era más de 90% en el año 1800 y hoy es menos del 10%. Mundial. La extrema pobreza, no la pobreza. La pobreza sigue estando cerca de la mitad de la población mundial. Extrema pobreza, menos de 2 dólares 15 al día. Pobreza, menos de 6 dólares 30, 50. Si alguien busca, me hace un favor. La extrema pobreza cayó abruptamente. ¿Qué pasó con la esperanza de vida? Aumentó. ¿Cuánto aumentó? ¿Cuánto era la esperanza de vida cuando nació Jesucristo? ¿30? Ojalá, Dios quiera. Sí, como 10, 15, 20. Cristo estaba muy por encima del promedio. Probablemente duplicaba el promedio. La compañera dijo 30 y yo entiendo por qué dice 30. Bueno, Jesús se murió a los 33, dice la compañera, 30 sería la esperanza de vida. Platón se murió arriba de 70. Mucha gente vivía más. Pero las hambrunas, las enfermedades y las guerras, la violencia contra el prójimo, hacían que la esperanza de vida estuviera alrededor de 20 años. En el año 1800, abajo de 30 años. En el año 1800, abajo de 30 años. ¿Y hoy? ¿Cuánto es la esperanza de vida hoy en el mundo? Yo creo que está ahí en 70, 69, 70. Habría que buscar nuestro mundo en datos, Our World in Data, o, no sé, Human Progress, esos sitios, o Banco Mundial, World Bank también, también es bueno para estos datos. Yo creo que hoy está cerca de 70 la esperanza de vida. O sea, no se multiplicó por 3, pero se multiplicó por un número mayor a 2. ¿Qué cosa? La expectativa de años por vivir cuando usted nace. ¿Me siguen? No es menor lo que pasó en los últimos 200 años. Y ustedes dicen, ¿y qué pasó con la población mundial? El hockey stick, el palo de hockey así. ¿Qué pasó con la población mundial? ¿Aumentó a qué ritmo? ¿A qué ritmo? ¿A qué ritmo aumentó la población mundial? De 600 millones en el año 1800, hoy somos 8 mil, 8 mil millones. Nos multiplicamos como ratones en el granero de maíz, sin gatos. Es un poco asqueroso el ejemplo, ¿no? Pero bueno, me salió así, no lo pensé mucho. Pero los seres humanos nos multiplicamos como nunca antes. De hecho, ustedes ven la curva, está ahí en el capítulo 1, ven y es puro palo de hockey. O sea, bestial. Solamente en el siglo XX, entre 1900 y 2000, la población mundial se multiplicó por 4. Solamente en el siglo XX. Esperemos que este siglo no pase eso, porque, bueno, o sí, pero el pronóstico es que no, que no va a pasar. No va a pasar que se va a multiplicar por 4 la población. Muchos dicen que se va a estabilizar entre 9.500, 11.000 millones de habitantes para el final del siglo, ¿en virtud de qué fenómeno? ¿Por qué las familias tienen menos hijos? ¿Por qué las familias tienen menos hijos? ¿La vida es más cara? No estoy seguro que la vida sea más cara. ¿Las mujeres trabajan, tal vez? Ese es buen punto. Educación. La clase media, ¿tiene más o menos hijos? Menos hijos. ¿Me están escuchando? ¿Por qué? Y porque hay que mandarlo a la universidad y es caro. Tienen razón. Y las mujeres trabajan, dice la compañera, ok, y queremos cierto bienestar y no lo podemos tener entre tantas personas. Qué feo esto. Pero bueno, la clase media tiene en promedio menos de dos hijos y los pobres, en promedio, más de cuatro hijos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Estamos creando riqueza como nunca antes. Probablemente esto sea lo que haga que la población mundial no siga creciendo en palo de hockey y se amecete. ¿Qué significa ese amecete? Bueno, hoy, la clase media más grande del mundo, ¿a quién pertenece? ¿Dónde está la clase media más grande del mundo? El compañero dice Europa, y yo quería decir Europa con el compañero, pero alguien acá atrás nos está corrigiendo y nos está diciendo China. China tiene 800 millones de personas en la clase media y Europa tiene menos de 800 millones de personas. ¿Ok? Pero, ¿qué pasó? China creció los últimos 30 años a 10% anual en promedio, ahora está creciendo menos, ahora podría haber recesión en China. Pero bueno, ese crecimiento, ¿qué promovió? Que muchas personas dejen la pobreza y se acerquen a la clase media. Bueno, menos hijos. Increíblemente en China había una política que se llamaba One Child Policy. ¿Conocen eso? Las mamás y los papás podían tener un solo hijo, lo que llevó a una tragedia humana que muchas veces se recuerda, que los papás eligían los varoncitos y no las niñas, pero no quiero hablar del tema porque no me voy a poner a llorar. Horrible, ¿no? Una cosa espantosa, pero es una tragedia humana que sucedió con el One Child Policy. Se terminó el One Child Policy. Hace unos años dijeron, bueno, basta. ¿Y qué pasó? La población, no pasó nada. La población no aumentó la población. De hecho, hoy India tiene más habitantes que China. O sea, los chinos de clase media decidieron no tener más hijos. Bueno, probablemente India haga esto, haga esto los próximos, no sé, si India se inserta en una deriva de crecimiento económico de tasas chinas, 8, 9, 10, 11, 12% anual, es probable que tengamos 800 millones de indios en la clase media en los próximos 20 años. ¿Me están escuchando? Bueno, probablemente el crecimiento de la población de India se estabilice. Se estabilice y se amece. ¿Por qué nos interesaban los datos? ¿Por qué introducíamos en un libro que piensa argumentos en contra de determinadas políticas públicas que en lugar de crear riqueza crean pobreza? ¿Por qué un libro necesitaba datos? Bueno, los datos representan la peor forma de estudiar economía. Nosotros lo que tenemos que hacer es explicar los datos. ¿Por qué cuernos pasa eso? ¿Qué hizo China o qué hizo Europa para crecer tanto? ¿Qué hacen los países a los que les va bien para crecer tanto? Bueno, lo que hacen es evitar esas políticas públicas. ¿Qué políticas públicas? Bueno, políticas públicas que en lugar de incentivar la conducta productiva, la conducta creadora de riqueza, crean lo contrario, crean conductas predatorias, destructivas de riqueza. Hay un capítulo ahí que se lo dedicamos a la redistribución del ingreso. Otro tema en el que todos podemos decir qué buena intención, hagamos que aquellos a los que les va mejor contribuyan más con los que les va peor. Parece tener sentido. Nuevamente chocamos con los incentivos. ¿Qué termina pasando? Se desincentiva a los más productivos, a los más creadores de riqueza, que termina operando un fenómeno que lo van a ver en sus estudios, no sé si en primero o después, que se llama Adverse Election. ¿Qué es la selección adversa? La selección adversa es el capital se va a donde menos se necesita. ¿A dónde va el capital de los latinoamericanos? ¿A dónde tienen depositados los latinoamericanos sus ahorros y sus propiedades y sus inversiones? Seguro que los argentinos invierten en Argentina, ¿no? ¿Seguro, no? ¿No? Estados Unidos, España, Suiza, no sé. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, selección adversa. Usted desincentiva el uso productivo del capital y ¿sabe lo que sucede? El capital se va. ¿A dónde? ¿Dónde hace falta más capital? ¿En Suiza o en Argentina? ¿En Guatemala? En Suiza, ¿no? Me imagino que en Suiza. Sí, pobres suizos. Gente que se anda arrastrando, ¿no? Me imagino que los suizos quieren ir todos a vivir a Argelia, ¿no? Todos quieren ir a vivir a Etiopía. O era al revés. Ahora tuve un problema de memoria. Bueno, todo esto de la redistribución luce muy edulcorado y muy excitante en el discurso, pero desgraciadamente conduce a la descapitalización de la sociedad. ¿Y qué es lo que explica que los salarios reales crezcan y que a las personas les vaya mejor? Bueno, lo que explica eso es la tasa de capitalización. Que haya más capital en la economía para que los emprendedores desarrollen más negocios y haya más oportunidades para todos. En especial, compasivamente, dice Peter Betke. ¿En especial para quién? Para los más pobres, vulnerables, como ustedes quieran denominarlo. Gracias. En el año 1994, nadie había nacido acá. Ni siquiera Adriana, nadie había nacido acá. En el año 1994, mi papá dice quiero ir a ver a Diego Armando Maradona al Mundial de Estados Unidos. Hubo un Mundial en Estados Unidos en 1994. Mi papá nunca había viajado. Y bueno, me dijo, mirá, yo ya estoy grande. No era tan grande mi viejo, tenía sesenta y pico de años. Pero bueno, me dice, vamos al Mundial a ver a Diego. Yo le digo, papá, yo voy tranquilo, pero no puedo pagar el viaje ni de acá a la esquina. Imaginate a Estados Unidos. Dice, yo pago, liquido todo lo que tengo y vamos al Mundial. Bueno, vamos. Entonces, bueno, planeamos todo y fuimos. Pero antes de viajar a Estados Unidos, al Mundial 94, me encontré con un profesor de la escuela secundaria, Rogelio Pontón, del básico, perdón, tengo que hablar bien. No hablo bien, ¿no? ¿Hablo muy distinto? Hago un esfuerzo, vengo hace 25 años a Guatemala, hago un esfuerzo enorme por decir pisto, pero no me sale. Pero vieron que me sale esa capa. No sé por qué, no. No quiero saber por qué. Entonces, lo encuentro al profesor Rogelio Pontón y le digo, profe, voy a ir al Mundial de Estados Unidos. ¿Y qué me dijo el profesor Pontón? ¿A qué ciudad vas a ir? Bueno, voy a aterrizar en Los Ángeles y me voy a quedar en California. Vamos a ver algún partido ahí, entre San Francisco y Los Ángeles. Y, bueno, escuchame una cosa. Cuando llegues al aeropuerto, compra el periódico. El periódico, sí, era en papel en esa época, ¿no? Dice, sí, sí, compra el periódico. ¿Y qué quiere que haga con el periódico, profesor Pontón? Dice, yo le pregunté, ¿usted quiere que practique mi inglés paupérrimo? No, 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 no. Fíjate los avisos clasificados. Los avisos clasificados son todos esos anuncios donde alguien vende algo o alguien quiere comprar algo. Le digo, ¿profesor Pontón quiere que le traiga una chumpa Levi's usada? No, no. Fíjate los avisos clasificados laborales. Profesor Pontón, ¿usted quiere que me quede a vivir en Estados Unidos? ¿Qué le pasa? No seas cabezadura, Landoni, bruto. Fíjate lo que una economía pujante hace por los más humildes. Bueno, bueno, profesor Pontón, gracias por el trabajo de campo que usted me acaba de indicar. Bueno, viajamos, llegamos, aterrizamos, compré el Herald o el Globe o no sé cómo cuerno se llama el periódico de Los Ángeles. ¿Y qué sucedió? Hice la tarea, tomé el periódico, fui a los avisos clasificados, eran la mitad del periódico, fui a los avisos laborales, con la letra chiquitita así, chicos, una sábana enorme así era el periódico, la letra así, yo en esa época no usaba lentes, esta porquería, y me puse a leer, en orden alfabético, trabajo en el sector primario, usted podía ir a recoger uvas al Napa Valley, usted podía ir a recoger lechuga y tomates a las huertas y a las quintas alrededor de Los Ángeles, usted podía ir a trabajar a la pesca primario. Bueno, letrita así, diez páginas. Sector secundario, ¿saben lo que es el sector secundario? La manufactura, la industria textil, la alimenticia, la maquinaria agrícola, la maquinaria para la industria alimenticia, la maquinaria y industria textil, la industria, frigorífico de lo que ustedes quieran, la industria, había una cantidad de empleos requeridos, demandados, empresarios que pedían trabajadores, que estaban dispuestos a pagar y la mayoría de los avisos decían se paga tres dólares, cinco dólares, siete dólares la hora, el día, mil dólares al mes, mil cientos al mes. La mayoría tenían hasta los números y por último diez páginas del sector terciario. Comercio, gastronomía, seguridad, educación, salud, transporte, comunicación, no sé, servicios. ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando? Se podía ir a trabajar a Hollywood y un montón de tonterías. Si ustedes me están escuchando, el trabajo que me pidió el profesor Pontón era comprobar por qué tantos mexicanos se van a Estados Unidos. De hecho, cuando yo volví y bueno, y le pedí una entrevista y el profesor me recibió y fuimos a tomar un café, el profesor me dijo ¿y qué tal te fue en el viaje? Bien, bien, profe, hice la tarea. ¿Qué tarea? Ni se acordaba el profesor. Usted me dijo que compre el periódico. ¿Y qué pasó? Y sí, tiene razón. Es tremendo la demanda de empleo que hay. Es tremenda la cantidad de empresarios que demandan empleo. Los empresarios demandan empleo porque pagan salarios. ¿Quién ofrece empleo? ¿Quién ofrece empleo? Los empresarios pagan. Los trabajadores cobran. ¿No? No digan nosotros porque por ahí ustedes van a ser empresarios el día de mañana. No sabemos. Nadie sabe. ¿Ok? ¿No? ¿No va a ser proletaria siempre? Aún todavía. Ok. Fíjense, cuando yo le dije esto el profesor Pontón me dijo ahora entendés por qué Los Ángeles ahora entendés por qué Los Ángeles es la tercera ciudad de México y yo le dije pero profesor Pontón Los Ángeles está en Estados Unidos no es una ciudad de México con usted no se puede hablar Landoni usted es un bruto no se puede hablar. este libro Pagan los Pobres está pensado en términos de oportunidades más oportunidades ¿cómo hacemos para que los pobres puedan elegir entre las mejores oportunidades de la disposición? ¿cómo hacemos para que no tengan una sola posibilidad en la vida que es quedarse en el pueblo o en la pequeña finquita empobrecidos? ¿cómo hacemos para que puedan levantar la cabeza y salir de la situación en la que se encuentran? bueno ¿cómo hacemos para tener en nuestro país en todos nuestros países el libro no es de Argentina el libro está desargentinizado desnacionalizado ¿cómo hacemos para que en nuestros países los avisos clasificados de la aplicación de trabajo de empleos que usan ahora los que cruzan a Estados Unidos perdón los que cruzan a Estados Unidos o los que van a Francia o los que van a Italia o los que van a Alemania no sé ustedes saben ¿no? ¿a dónde van los migrantes del planeta? ¿a dónde van? ¿van de qué países a qué países? ¿de países pobres a ricos o viceversa? ¿de países pobres a ricos? ¿cuáles son los países más innovadores del planeta? ¿los países pobres o los ricos? ¿y como no era que la innovación creaba desempleo? ¿me están escuchando? ¿me están escuchando? ¿la innovación crea desempleo? bueno crea más y mejor empleo me gusta el capítulo 6 de Henry Haslitt el odio a la máquina de The Course of the Machine pero también me gusta uy no me acuerdo el capítulo Adriana de el proceso económico de Don Manuel Ayau que vergüenza no me acuerdo el capítulo de un capítulo donde Don Manuel analiza la innovación y nos hace entender perfectamente mejor que sus maestros Friedman Hayek qué suerte que estoy de pie cuando pronuncio estos nombres Mises Don Manuel Ayau explica mejor que nadie en el proceso económico en su libro por qué la innovación crea más y mejor empleo más y mejor empleo mejor pago con más tiempo libre con más tiempo para que Homero vaya al Walmart y se enoje Homero entra al Walmart y se enoja ¿no? porque no encuentra el helado de fresa y chocolate Homero y yo que somos toscos brutos comemos helado de frutilla y chocolate de fresa y chocolate no nos gusta eso Homero dice ¿cómo puede ser que este capitalismo del demonio produce helado de cámara de televisión helado de desodorante helado de talco para los pies helado de cubierta reciclada esto es un asco ¿cómo puede ser que el capitalismo esté produciendo todas estas porquerías? y al final encontramos allá encontramos el helado de fresa y chocolate ¿no? después de recorrer metros y metros en la góndola del Walmart lo menciono porque financia la reunión del día de hoy en algo disiento con mi querido Homero me encanta el libro Homeronomics la teoría económica de Homero me encanta ese libro pero en algo disiento disculpe Homero pero ¿sabe una cosa? gracias a que hay helado de orquídea y helado de rosa de jamaica y helado de aguacate ¿sabe una cosa Homero? hay personas con empleo que eso es lo que el ejercicio que me hizo hacer el profesor Pontón fíjate lo que pasa cuando los emprendedores y los trabajadores tienen más y más y más oportunidades claro ustedes dicen bueno ¿y cómo hacemos? bueno lo primero es evitar las políticas públicas que tienen discurso adorable no esto es para que los trabajadores esto es para que las familias sí, sí todos queremos que los trabajadores y las familias estén mejor pero cuidado con la estrategia de la impaciencia la estrategia de la impaciencia es poner el carro delante del caballo así se dice en Guatemala ¿se entiende lo que significa el carro delante del caballo? no se entiende el carruaje ¿cómo dice? ¿la carreta? ¿cómo se dice? ya ya el carro es el automóvil en Guatemala la andoni ok el carrito que va detrás de los caballos ¿cómo se llama? carreta 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 perdón mil disculpas la carreta delante del caballo ¿se mueve la carreta delante del caballo? la estrategia de la impaciencia es no dejar que la sociedad resuelva el problema que descentralizadamente los trabajadores y los emprendedores encuentren las soluciones la estrategia de la impaciencia chicos implica la estrategia de la impaciencia implica creer que van a resolver en una oficina 4, 5, 10 20 funcionarios públicos 50, 100 200 parlamentarios ¿cuándo es más factible que encontremos soluciones a nuestros problemas? ¿cuando tratamos de encontrarla entre 8 mil millones de habitantes o la encuentran cuatro iluminados en un salón donde deciden sobre la vida de los demás? ¿me están escuchando? ¿me están escuchando? ¿cuándo es mejor la solución? cuando hay competencia cuando el que encuentra la mejor lo enriquecemos y todos lo seguimos a él todos lo seguimos a Elon Musk y al otro y al Gates y al Jobs y Jeff Bezos y Larry Page y Sergey Brin ¿por qué seguimos a los emprendedores? bueno porque realmente ha resuelto a los problemas el último capítulo dedicado a las instituciones piensa nada más y nada menos que en las reglas ¿qué son las instituciones? las reglas las reglas del juego social ¿qué son las instituciones? las reglas formales e informales ¿no? cuando ustedes hablan yo me callo cuando yo hablo ustedes se callan ¿Jan Matei nos va a retar si no cumplimos con esa regla? ¿es una regla formal o informal? ¿es formal o informal? es una regla de cortesía de buena educación nos escuchamos ¿me están escuchando? reglas informales ahora hay sociedades donde la regla informal es la desconfianza es la envidia prosperan esas sociedades no hay confianza hay envidia resentimiento desamor desamor dice mi gran amigo Walter Castro no nos queremos a nosotros mismos menos vamos a querer a los demás bueno esas sociedades se empobrecen se empobrecen reglas informales y formales dentro de las reglas formales hay una regla que es fundamental que es la competencia la igualdad ante la ley que no haya privilegios que no haya amigos del poder que se enriquecen a expensas de los demás pueden ser políticos pueden ser sindicalistas pueden ser periodistas y pueden ser empresa empresa me gusta eso que decía el profesor Alberto Venegas Lynch hace 120.000 años y repite Gloria Álvarez empresaurios que no son los empresarios que nos enriquecen que enriquecen a todos son los empresarios que se enriquecen empobreciendo a los demás la igualdad ante la ley es competencia y la desigualdad ante la ley es monopolio ¿me están escuchando? terrible ¿no? terrible lo importante de la competencia y por supuesto los derechos de propiedad que nos hemos ganado legítimamente trabajando decentemente cooperando con los demás sin privilegios y por supuesto la certeza de la ley para poder proyectar a más largo plazo y que haya inversión más productiva y los salarios reales aumenten más ¿por qué la inversión productiva hace subir los salarios reales? ¿por qué la inversión productiva hace subir los salarios reales? ¿por qué los economistas somos tan molestos y decimos siempre tiene que haber más inversión más inversión más inversión ¿por qué? ¿por qué más inversión es importante? entonces si es un problema de que entre dinero al sistema le decimos al Van Guad que ordene nuevas impresiones de billetes de 100.000 quetzales y que no pero entonces lo que queremos que ingrese al sistema es más producción ¿entendió todo? hay que darle el título universitario ¿entendió todo? más inversión es más demanda de trabajo más demanda de trabajo suben los salarios nominales los salarios en quetzales suben más inversión es más productividad más oferta de bienes y servicios si hay más oferta de bienes y servicios ¿qué pasa con los precios? bajan si suben los salarios nominales y bajan los precios los trabajadores pueden comprar más bienes y servicios o menos pueden educar mejor o peor a sus hijos darles mejor salud o peor salud a los hijos mandarlos a una mejor universidad o peor o a una mejor escuela porque recordemos que muchos chicos no terminan la escuela ni la primaria por las dudas por las dudas que creamos que nuestra buena o mala situación es la única del mundo que veamos el mundo a través de nuestro ombligo si algo tiene el libro pagan los pobres es que trata de pensar más allá de cierto atomismo economicista de pensar al ser humano como aislado ¿en qué queremos pensar? bueno en la responsabilidad que tenemos todos con los demás y no le pido no le pido ni a mi papá y mi mamá que resuelvan el problema mi papá que en paz descanse no le pido a ninguna organización civil sin fines de lucro no se lo pido al Estado me hago cargo yo lo que quiero es que seamos más conscientes de este problema y evitemos las políticas públicas que en lugar de crear riqueza la destruyen y crean pobreza muchas gracias a todos un saludo un saludo Gracias por ver el video.